Nos hemos dado a la tarea de conocer un poco más sobre la cultura nogalense desde su gastronomía y el puesto internacional es un ícono de la misma. Este tiene más de 57 años sirviendo unos deliciosos tacos al vapor de carne y frijol. Jorge Alfonso Cota tiene alrededor de 30 años trabajando en el mismo y nos platica cómo fue que su suegro inició con la tradición. Miren nada más qué ricos tacos y las sodas más heladas tiene aquí. ¿Qué tal Jorge? Buen día. Buenos días. Hola Jorge, platícanos, ¿qué tanto tiempo tienes aquí en el puesto? Unos alrededor de 28 o 30 años, más o menos. Cuando inició aquí, ¿quién inició la tradición de los tacos al vapor? Mi suero, mi suero, don Alberto Escobosa Bernal. Él fue el que inició aquí la tradición de los taquitos al vapor. Bueno, en ese tiempo, ¿quiénes eran los clientes que venían? Pues el mismo mexicano, el mismo nogalense aquí, pues no había tanto, yo creo que no había tanto, ¿cómo se llama? Restaurante y nada de eso y pues no por nada, pero los taquitos son los mejores tacos al vapor de aquí, de Nogales. Más o menos, ¿qué tantos tacos se vendían? Pues en ese tiempo sí se vendían algunos porque teníamos las tres centrales camioneras, supuestamente aquí estaban y había algunas maquiladoras, aquí no te puedo decir los nombres porque no me acuerdo yo, pero yo iba a inventar que había tres maquiladoras por aquí y estaba Norte de Sonora, Pacífico y Tres Estrellas. Y si se vendían algunas, pues llegaron a vender yo creo que unas doce ollas, diez, doce ollas. Ah, ok, en un solo día. Ahorita, ¿alrededor de cuántas ollas vende? Se está vendiendo una, una pasadita, pero gracias a Dios aquí estamos en la pelea. Muy bien. ¿Tiene clientes internacionales? Muchos, muchos, muchos. Hay gente de Los Ángeles, de Phoenix, de donde quieras, de cualquier parte aquí de México también, de Guadalajara, de Hermosillo, donde quieras. Es muy, muy excursiado este puertecito porque la gente llegaba en el camión y de ahí se bajaban y se venían directamente los tacos. La gente que viene del otro lado lo mismo. Igual dice para México, llegaban primero los tacos y ya se iban para allá, para el sur de Sonora. ¿Usted hace los tacos? Yo y mi señora, mi señora y mi hijo, cuando me ayuda mi hijo. Muy bien. ¿A qué hora se tiene que levantar para hacer los tacos o cómo es el proceso? Pues nos levantamos cinco y media, seis y ya ponemos, ponemos la carnita, la carne con su, con su verdura mixta, que hierva, que se coza, que se recosa otra vez porque la carne la cocemos en la noche. Y en la mañana ya la ponemos para que se recosa con la verdura mixta. No usamos especies, no usamos especies, pura sal nomás. Y ya para las seis, para las siete de la mañana que llega el tortillero ya empezamos a hacer, elaborar la ollita de tacos, hacer la olla de tacos. Muy bien. ¿Esta receta se la pasó su suegro directamente? Pues mira, esta receta, pues mi señora todo el tiempo estuvo con mi suegro, ¿no? A base de que ella estuvo preparando los tacos, pues yo me di cuenta y pues dice la gente que es igual, el mismo sazón de toda la vida, es el mismo sazón. Y yo digo que pues a todos los tantos años que tengo aquí, nadie me ha dicho que, aunque han cambiado mucho los tacos, que no han cambiado, le digo, lo mismo que ha cambiado es la tortilla. Porque antes era tortilla a mano y ahora es tortilla que ya no es a mano. Y tú sabes, usted sabe, y mucha gente sabe que el producto ya no es el mismo producto. La carne ya no es la misma, la tortilla ya no es la misma, muchas cosas han cambiado con la cuestión de los orgánicos y todas esas cosas. Ok. Y bueno, ¿desde qué horas tiene abierto el puesto y hasta qué horario? De nueve, de nueve, de nueve a quince a cuatro de la tarde, cuatro y media, más tarde. Muy, muy bien, pues así que ya lo saben, si quieren comer deliciosos tacos al vapor, pueden venir aquí al puesto internacional, que miren, pues tiene las horas más heladas también. Pues a los, los dejo con esto y pues yo me voy a comer unos tacos. Con imágenes de Daniel Serrano para Nogales TV, Diana Luque.